Es bien importante que tan pronto y suena la alarma, suena la campana, ellos estén inmediatamente disponibles para ponerse sus trajes uniformes, que creanlo o no, pero son uniformes que pesan alrededor de 17 kilos. Un minuto hace la diferencia, si inicia el inicio de una cortina y en ese momento la controlamos, excelente, pero si nos tardamos 20 minutos en llegar, la cortina ya incendió un colchón, el colchón un ropero, el ropero un techo. La inmediatez de nuestra respuesta es lo que puede generar el salvar patrimonios y vidas. Pues aprovecho la ocasión de poder dirigirme a ustedes, decirles seamos cuidadosos, una colilla de un cigarro puede generar un incendio tremendo y ese incendio puede propalarse, puede propagarse a áreas adyacentes que pueden ser casas, viviendas, empresas, entonces seamos cuidadosos, tengamos prevención.